Resumen del libro crónica de una muerte anunciada El hecho esencial de esta increíble obra literaria es el asesinato de Santiago Nezar, un joven joven que era dueño de una hacienda en un pueblo muy pequeño llamado Riohacha. Este joven es ejecutado de una manera muy sin corazón acuchilladas exactamente en la puerta de su casa, lo llevaban esperando para asesinarlo desde tempranas horas de la mañana. Estas personas que cometieron el homicidio eran dos hermanos gemelos que tenían por nombre Pablo y Pedro Vicario. Mismos los cuales decían que era por argumentos de honor, razón por la que acribillaron a Santiago de esa forma tan sin corazón, esta historia tiene base a que nadie en ningún momento sabiendo ya que lo iban a asesinar no le advirtieron nada sobre esto. Esta obra tuvo comienzo un día que se celebró una boda de la multitud Valladro San Román con Ángela Vicario, fue una boda alguno pero con unos lujos muy presentes en la misma, todo iba bien, la colosal mayoría del pueblo disfrutó ese día. No era fundamento a esa colosal celebración que se presenciaba, todo iba increíble hasta que llegó la noche de bodas ahí todo cambió. Vallardo era un sujeto con numerosos lujos, un sujeto millonaria de familia muy destacable. Él llegó a la ciudad en busca de una mujer que llenara sus expectativas, Ángela no era una mujer de familia rica, al contrario era de bajos elementos. Ella no tenía otra opción, tenía que casarse con este hombre destacable más allá de que su corazón no sintiera amor por Vallardo en lo absoluto. Si te atrae una novela psicológica te sugerimos el túnel, un escrito realizado en el siglo XX para ese entonces la la causa de honor de todo hombre era que al llegar la noche de bodas, tengan una noche mágica, de amor pleno, y que al llegar a lo más íntimo, poco a poco ella vaya ensuciando de rojo esa hermosa sabana blanca, motivo de honor para toda mujer es que la pareja rompiera esa virginidad la noche después de la boda. Ahora esto identifica su valor. Pero había un colosal problema, ella no era virgen. Sí, Ángela Vicario esa mujer que se había casado noblemente no era virgen, no podía ensuciar aquella sabana blanca con el color que llenaría orgullo a Vallardo Sandoval, pero en vez de honor él recibió deshonra fundamento en el cual por más que le daba vueltas a su cabeza no encontraba la razón de ese colosal problema que rompería el matrimonio en segundos. Vallardo lleno de odio y de rencor llevó a Ángela al sitio de vida de sus padres como signo de deshonra para los dos, los hermanos gemelos Pablo y Pedro Vicario le preguntan a Ángela quién fue la persona que tomó su virginidad. Ella nerviosa a través de la golpiza que le propinó su madre les dice que fue Santiago Nezar quien se quedó con su virginidad. Ella lo culpó sin más que añadir. La colosal mayoría de la multitud del pueblo tenían conocimiento que a Santiago lo iban a asesinar, igual sabían el fundamento como también tenían presente que personas iban a cometer ese delito, como bien se dijo la mayoría de la multitud sabían. Solo dos personas no tenían ni idea de ese asesinato que se iba a cometer y eran la madre de la víctima y Santiago, la víctima. Los hermanos gemelos no tenían colosal intención de cometer el asesinato, al contrario ellos no eran esas personas malas que hasta sin fundamento alguno cometen una disparidad de esa colosal intensidad. Ellos eran de una familia pobre no tenían numerosos elementos ni privilegios algunos, y esto no era un gran entusiasmo para ellos, muy relajados agarran cada uno un cuchillo para encontrar afilarlos. Don Quijote de la Mancha es una obra de fantasía muy sugerida para nuestros leyentes. Ellos intentan poner en sitio el honor de su hermana, están premeditados al pueblo para encontrar afilar sus cuchillos allá. En su sendero estos dos hermanos van con su mirada hacia todos los sitios tratando hallar a Santiago, como también van preguntando a todas la multitud que están a quien buscan y cuál es el interés de su búsqueda sin pena alguna les dice que es matarlo. La multitud que recibe este comentario de estos dos hermanos lo ve en modo de broma o simplemente no les creen porque es verdaderamente difícil que estas dos personas tan distendidas sean capaces de cometer semejante disparidad, esta forma de llevar a cabo las cosas de estos dos hermanos da muy que sospechar, como si lo que realmente les encantaría es que tomen medidas para evitarlos a llevar a cabo esto. Toda esta trama se sostiene en que ninguna de la multitud logran avisarle a Santiago de una manera u otra que lo van a asesinar. El día de su muerte Santiago había llegado de aquella celebración de la boda de Ángela para vestirse para la ocasión en que iba a llegar al pueblo el obispo para recibirlo, cuando se dirigía a su casa los hermanos ya lo estaban esperando para cometer el delito. Aunque estos hermanos gemelos vicario trataron de todas las formas probables pero sin sugerir muy revuelo omitir esto, nadie logró algo, no una palabra. Nadie logró avisarle a Santiago lo que se le iba a enseñar, lastimosamente la multitud pensaban que todo eso que decían los hermanos era un fácil juego y que al cubrir lo que pasó esto no iba a ir más allá pensaron. Santiago bien vestido estaba en el puerto esperando que el obispo se dignara de bajar del barco en el que estaba, el obispo jamás llegó a bajar del mismo, situación que pone a Santiago en seleccionar que se irá a su casa a desayunar y a cambiarse otra vez para dirigirse a casa de la hermana del narrador. Sí, del narrador Gabriel García Márquez constructor de crónica de una muerte anunciada. Santiago al terminar su tarde en el sitio de vida de la hermana del narrador, se dirige a su casa. Descendero a ésta la multitud de decidió a advertirlo por fin, le dan numerosos mensajes para que consiga omitir a toda costa este deber en el cual se encontraba atrapado, le avisaron hasta el jefe civil, éste se tomó por sus propias manos despojar de las armas blancas que llevaban estos hermanos vicario. Estos ya sin armas no se quedan relajados hasta que logran encontrar unas recientes, los dos armados con cuchillos otra vez están premeditados a la vivienda de Santiago que aún no había llegado. Santiago ya estaba enterado de lo que se iba a cometer en su contra dirigiéndose a su casa trata de abrir la puerta de delante de su casa. Pero ésta la había cerrado su madre suponiendo que él estaba en el cuarto. Si deseas leer otra obra de diferente género alterario es el nombre de la rosa los hermanos gemelos vicario al ver que éste no podía entrar a su casa lo cubren y como tienen la oportunidad de con cuchillo cada uno en mano lo apuñalan de tal forma que éste muere desangrado, la madre abrió la puerta y se topó con su hijo agonizando, como pudo Santiago se levantó para encontrar sugerir unos pasos y entrar a su casa donde se cae lentamente y muere adelante de su madre adolorida por la situación.